...de Ciras, una ciudad del sur del sur de España. Escuchábamos entre flamenco, entre bulerías y tangos y fandangos, escuchábamos a Pablo Milanés, mi familia y yo. Un representante de la trova de los cantautores cubanos, el más importante probablemente. Se puede imaginar lo que significa para mí estar en esta canción con él, una canción que en su carrera significa tantísimo. Y todo un reto, tener que grabarla en esa textura en la que graba él y con ese ritmo que tiene él cantando. Así que, bueno, ahí queda. Me hubiera encantado poder compartir con él mucho más tiempo.